Un omni triangular fue visto sobre el cielo de Texas, solo unos días después de otro que fue visto en Nueva York de igual similitud. El enorme objeto se movía lentamente a través del cielo nocturno en el día del año nuevo y tenía también una sorprendente similitud con el llamado omni visto sobre el estado de Nueva York, tan solo unos días antes. Este enorme omni de forma triangular se filmó sobre Texas solo unos días después de que se registrara otro similar en Nueva York. El video fue tomado en Houston en el día del año nuevo. Y podemos ver que se aprecia tres brillantes luces que se desplazan en el cielo nocturno, parecen permanecer en una formación triangular perfecta, provocando naturalmente de muchos que especulen que si esto se trata de un R3B, un omni en forma de triángulo hecho por el gobierno secreto de Estados Unidos, o también un tipo de omni triangular de orígenes totalmente extraterrestre. El TR3B se dice que es un omni triangular basado en tecnología extraterrestre y terrestre, un híbrido con motores tierra-espacio puede volar libremente a una gran velocidad en la tierra tanto como en el espacio. El click fue compartido inicialmente por Stephanie Walterfield en YouTube el 3 de enero. Dijo lo siguiente, no estoy segura de que son estas luces, es algo extraño, no emiten sonido alguno, alguien sabe que es? Desde entonces el video ha sido recogido y compartido en muchos canales de conspiración y ufología y misterios, provocando todo tipo de opiniones al respecto por parte de los espectadores. Una persona que vio el video comento lo siguiente, es una gran nave en forma de triángulo, como muchas que se están empezando a ver en todo el mundo, y por supuesto, otros sugirieron como comentábamos al principio, que podrían haber sido supuestos aviones TR3B. Será posible que esto sea el TR3B Black Manta, que es un nombre de un avión vigilancia de la fuerza aérea de los Estados Unidos, se especula que su desarrollo es bajo el absoluto secreto. Un avión espía, sigiloso, supersónico con diseño triangular y tecnología híbrida terrestre y extraterrestre. Y para agregar aún más misterio a todo esto de estos extraños avistamientos de ovnis triangulares, es que también fue captado algo similar en la localidad de Illinois, Nueva York. Lo que capturaron parece mostrar una línea de tres luces blancas en forma de triángulo, moviéndose lentamente a través del cielo durante el día. El testigo que grabó esto, dijo que vio soltar algo de color rojo caer desde este extraño avistamiento, antes de que él pudiera sacar la cámara para tomarlo. No se sabe muy bien qué es lo que soltó este extraño objeto. Y al igual como pasa con muchos avistamientos de ovnis, algunos escépticos han sugerido que el objeto podría ser simplemente drones o cometas, globos, como convenientemente se suele decir hoy en día a este tipo de avistamientos. Pero los clics llegan en un momento en que el interés por los ovnis está en su punto más alto, ya que durante el 2019 se observaron extraños avistamientos de estos extraños objetos en formas diferentes en todo el país de Estados Unidos y en otras partes del mundo, provocando así todo tipo de debates. Y al parecer el nuevo año que comienza no será la excepción con este tipo de avistamientos. Un placer amigos y amigas, nos vemos y recuerde que usted tiene la mejor y la última palabra. Muchas gracias. Gracias.